Este mes de septiembre Santa Cruz estrenará el puente más largo del país de 1.440 metros. Es posible que en septiembre Santa Cruz estrene el puente más grande de Bolivia. El puente Baenegas no sólo descongestionará el tráfico, sino que generará desarrollo económico productivo para Santa Cruz. Sí, es algo que va a beneficiar no solamente a nosotros, a tanta gente, para el progreso del departamento, del país. Y a nosotros yo creo que no vamos a quedar también así tan desamparados. A 90 kilómetros del departamento de Santa Cruz al noreste se encuentra el municipio de Okinawa. En este lugar la AVE se ha construido el puente más largo de Bolivia que mide 1.440 metros. Este puente beneficiará al sector productivo y permitirá la transitabilidad por el río Grande. Este proyecto va a permitir que todo el tráfico que venía de Trinidad, que viene de la Chiquitanía, que viene del corredor bioceánico y de las otras zonas, ya no circulen por la carretera que va hacia Cotoca, Santa Cruz. El puente más grande de Bolivia unirá varios municipios de Santa Cruz, permitiendo ahorrar tiempo y costo. Si bien por el río Grande durante muchos años pobladores vivieron del trabajo en los pontones, hoy el desarrollo permite la construcción de puentes y carreteras. Ese es nuestro negocio a nosotros, que siga creciendo para tener más habitantes, más, como se dice, que nos podamos unir para salir adelante en el progreso del país y de nosotros. El sector productivo se beneficiará usando la vía para exportar y comercializar productos como el maíz, sorgo, trigo, además del sector ganadero. Santa Cruz se moderniza con infraestructura vial. Primero fue el puente de Pailas, hoy el puente Banegas que mide 1.440 metros, convirtiéndose en el más grande del país.